Que tras las baldosas de mármol, creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo, salgo Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes Comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa' que abras el apetito Apuesto a que todos los años te pasa lo mismo, todos los años te llevas a casa tu poinsettia, tu euforbia o tu flor de navidad Y todos los años a los pocos días se te muere y no sabes por qué Podría ser porque no la riegas, podría ser porque el tiempo o el clima donde la tienes es demasiado frío, demasiado caliente Ya sabes que esta planta tiene predilección por un clima seco y de temperatura cálida Podría ser, pero no Lo cierto es que te están engañando, menos mal, menos mal que me tienes a mí Para contarte cuál es el verdadero problema y sobre todo Cómo solucionarlo para que la planta sobreviva año tras año Dos euros con cincuenta por un café mediano y un pincho de pollo Mira, mira, que no te miento Y créeme cuando te digo que casi casi por el mismo precio por el que yo me voy a empotrar ahora mismo Este desayuno tan rico, tú puedes conseguir la flor más bonita de la navidad Y no, no soy yo Es esta de aquí Estos días después de tomarme un buen desayuno he estado visitando el centro de jardinería de mis amigos de Agralia del Principado Y he comprado la clásica poinsettia para regalar a mi madre en navidad Bueno, la clásica y otras más que me han llamado mucho la atención por sus pintones colores Rosa, amarilla y una variedad variegada Por si nunca lo habías visto, la variegación es un cambio de color o una beta de color Que se produce en las hojas o en las flores de algunas plantas Y que es debida a un cambio del material genético en esta zona de la planta Y como la beta de la variegación no es exactamente igual en todas las plantas Es una planta especial, peculiar, única Vamos, como yo Solo que en jardinería este tipo de plantas son muy apreciadas Porque tienen un alto valor ornamental Ya que vas a tener una planta única Así que si te haces con una, hazme un favor y cuídala Pero en este vídeo no he venido a hablarte de esto He venido a contarte el principal problema Por el que estas flores de pascua, de navidad Estas poinsettias o euforbias No sobreviven al año siguiente No pasan contigo todas las fiestas Principalmente puedes tener un problema con los cuidados Puede ser que no riegues correctamente la planta Es una planta que necesita muy poca agua Un par de riegos semanales y siempre que el sustrato esté seco Siempre tienes que regar por la parte de abajo Ya que si tocas las hojas con el agua se pueden pudrir Y además tienes que tener en cuenta la temperatura de la ubicación Ni demasiado frío ni demasiado calor Porque con mucho calor se puede deshidratar la planta Tienes que tenerla en un lugar seco, bien iluminado y protegida del frío y del viento También puede ocurrir que las poinsettias que compras en el vivero O en el centro comercial en ocasiones tengan una pequeña malla sujetando el cepellón de la tierra Esto se hace cuando la planta es muy pequeña y se cambia a una maceta mayor para venderla más cara Si la planta todavía no ha desarrollado las raíces no agarran la tierra Por lo que se puede desmoronar todo a la hora de sacarla de la maceta Si esta malla que aguanta las raíces es de algodón con el tiempo se deshace Pero si es de plástico no Y conforme van creciendo las raíces se comienzan a enroscar unas sobre otras y se acaban estrangulando Por eso cuando cambies de maceta tu planta recuerda comprobarlo y evitarás así este problema Fíjate en esta malla de aquí Ya está casi descompuesta y las raíces se desarrollan con normalidad Yo es que no compro en cualquier sitio De todas maneras ya que estoy lo quito y libero por completo el sistema radicular de la planta Pero estos motivos que te estoy contando aunque pueden llegar a causar a largo plazo la muerte de tu planta No son el principal problema Y es que venga entre tú y yo nunca te has preguntado No has tenido la curiosidad por saber Cómo es que una planta que está hermosa y frondosa en el lineal de un centro comercial Llega a tu casa y en cuestión de días se empieza a poner fea Pachucha, se le caen las hojas Se caen todas las flores de la planta Y de repente se muere Pues que sepas que no eres tú Te están engañando Te engañan y te engañan porque esas plantas a pesar de que los cuidados que tengas sean correctos Están condenadas a no sobrevivir Y lo están porque están envenenadas Mejor dicho están alimentadas con un programa de abonado fitohormonal Que tiene como objetivo forzar el desarrollo y la floración de la planta de manera rápida Esto se hace con un objetivo comercial Es necesario tener muchas plantas hermosas y frondosas muy rápido Para una época en la que lo que predomina es el consumismo masivo Porque estamos en navidad Y siento decírtelo pero no hay nada que hacer Esa planta y tú estáis condenados a no pasar juntos la navidad En los viveros o en los centros comerciales de poca confianza Utilizan abonos solubles de mala calidad Que alimentan rápidamente a la planta Y les crean una dependencia brutal Esa planta cuando deja de tomar ese alimento De repente entra en shock Entra en caída libre Y tiene una dependencia tan grande de esos nutrientes Que no es capaz de asimilar los que tienen el sustrato por sí sola Como tú y probablemente las personas que están en la tienda o en el centro comercial Donde viven esas plantas esperando que alguien las rescate Rompen el ciclo de ese programa de abonado Y al no continuarlo la planta comienza a sufrir la dependencia Y entra en caída libre Vaya José pero que me vas a contar Si en la mayoría de los centros comerciales ni siquiera riegan las plantas ¿Cómo coño las van a abonar? Y ese es el motivo por el que cuando las plantas llegan al centro comercial Están hermosas y frondosas Y en cuestión de días están para tirar Si tú ahora te estás preguntando Cómo se abonan las flores de navidad No me voy a andar con ningún rodeo ni con experimentos Esto de aquí son 750 gramos de osmocote Un abono de calidad de liberación lenta controlada Con el que puedes llegar a alimentar a 100 plantas Los elementos nutritivos de este abono NPK universal Se liberan al entrar en contacto con la humedad del suelo Y además conforme aumenta la temperatura Aumenta la liberación de los gránulos Por lo que este abono es ideal para desarrollarse la planta En cualquier momento del año Otra cosa que tienes que tener en cuenta sobre este tipo de abonos Es que los gránulos que lo forman Están recubiertos de una resina que limita el riesgo de quemaduras en las raíces Por lo que se puede mezclar sin miedo con el sustrato de la maceta Así que si tú utilizas osmocote Osmocote y no otro tipo de abono granulado Olvídate de todas esas películas que cuentan en otros vídeos por ahí De que las bolitas queman las raíces de la planta Este es un abono muy interesante Su aplicación es de larga duración Y tiene efecto durante 6 meses Las bolitas no queman las raíces de la planta Porque están recubiertas por una resina Que permite que se vayan liberando poco a poco los nutrientes Conforme la masa recibe la humedad y la temperatura del suelo Tú antes me escuchabas decirte Que daba 750 gramos Daba para 100 plantas Si vamos a abonar cada 6 meses Porque es lo que dura el abono Podemos hacer 2 aplicaciones en cada planta Luego vamos a tener abono suficiente Como para 50 flores de navidad Y si solo tienes una poinsettia en casa Vas a tener alimento para 50 años Una cosa que no te dije antes Es que esto vale menos de 10 euros Venga entre tú y yo Por menos de un euro al mes Vas a condicionar la vida de tu flor de navidad Ahora te voy a contar un truco muy interesante Seguro que tienes por casa alguna botella de agua O de refrescos Que no utilizas y que vas a reciclar Guárdate el tapón Porque la medida del abono Que vas a utilizar por cada planta Es aproximadamente Un tapón raso Que viene a ser algo tal que así Poquito ¿verdad? Pues es más que suficiente Si eres previsor o previsora Vas a utilizar el sustrato mezclado A la hora de hacer el trasplante Y si no lo eres O la planta ya está grande Y en su maceta definitiva Lo que vas a hacer es repartirlo de manera Más o menos uniforme Y mezclarlo un poco Con la tierra Normalmente esta primera aplicación O este primer abonado Que puedes hacer Tanto directamente en la maceta Como mezclándolo con el sustrato Para el trasplante Se suele hacer Entre finales del otoño Y el invierno Es decir En noviembre, en diciembre En la época en la que te haces con la planta Y como siguiendo los consejos de este vídeo La planta va a sobrevivir Y la vas a tener el año que viene La segunda dosis La vas a dar a los seis meses Es decir Otro taponcito Entre finales de la primavera Y principios del próximo verano De verdad Mira que son bonitos Los colores de estas poinsettias Y ahora Ahora ya sabes Por qué hay diferencia de precio Entre un centro comercial Y un vivero O un centro de jardinería De confianza Un sustrato De calidad Vale dinero Un abono De calidad Vale dinero Y tener a una persona Preocupándose Porque el riego Sea correcto También cuesta pasta Pero venga Entre tú y yo Dime la verdad Por un triste euro De diferencia Que es lo que suele haber De diferencia Entre las plantas baratas Y las no tan baratas Te vas a arriesgar A que esta planta Tan bonita No llegue al año que viene Reconócelo Este vídeo Te está gustando Y ya estás pensando En que la planta Que tienes este año Va a sobrevivir Y va a ser la que tengas El año que viene Pero qué sucede Si la planta Que recuperes No se pone de color rojo Y te encuentras Con una planta Como esta Puede que te encuentres Con una superviviente Como esta Esta es la poinsettia Que tenía mi madre El año pasado En diciembre del año pasado Era similar a esta De tamaño Pero se quedó En el exterior A la intemperie Pasó mucho frío No tuvo un abonado correcto Y tampoco tuvo La poda Que es una parte importante Cuando terminan las fiestas Sin embargo La planta sobrevivió Aunque el aspecto No es el mejor Si te das cuenta El tamaño de las hojas Es muy pequeño Está como raquítica Y además ¿Qué pasa con el color rojo? Seguro que esto Ya te suena Pero la parte roja De la poinsettia No es la flor Las flores se encuentran Por aquí por el medio Son estas bolitas Pequeñas de color amarillo Aunque lo más llamativo De la poinsettia O de la flor de navidad Es la parte roja La parte roja No es una flor Es una hoja O mejor dicho Una falsa hoja Y es que Son falsas hojas Llamativas Que protegen las flores Y que se desarrollan Solamente En el extremo De la planta Estas falsas hojas De color rojo En la versión clásica Pero que también Pueden ser de otros colores Normalmente Tienden a caerse Es decir La planta Pierde esas falsas hojas No te preocupes Forma parte de su fisiología Y es el ciclo natural Pero seguro que ahora Te estás preguntando ¿Qué voy a hacer Con esta planta Que está tan bonita De tamaño Pero tan fea O tan pachucha de hoja Voy a recuperarla Y el ciclo de recuperación Consiste en lo siguiente Una vez que se termina La navidad Se debe dejar Que la planta Entre en reposo vegetativo Y esto se consigue Reduciendo el riego A una vez a la semana Con muy Muy poca agua Te recomiendo Que la coloques En un sitio fresco Resguardado del viento Y en el siguiente otoño Cuando se desarrollen Las nuevas brotaciones De hoja Comenzaremos A privarla De luz Y el gran truco El gran misterio O lo que más polémica Levanta en los vídeos De la red Es que en ese momento Hay que empezar A privar a la planta De luz Es decir El último trimestre Del año La planta Tiene que pasar La mitad del día Entre 12 y 14 horas En completa oscuridad Ojo porque las variedades De colores Las más sensibles La amarilla La rosa Las doradas Tienden a necesitar Solamente entre 4 y 6 horas De luminosidad Al día Esto como se consigue Pues guardando la planta En una habitación Por ejemplo Puedes guardarla En una habitación Cerrada O también puedes ponerla Dentro de una caja Si lo haces en casa Pero si optas por la caja Recuerda Perforar bien Con agujeros Por los lados Para que puedas Seguir respirando Y si la guardas En un cuarto de la casa Ojo Siempre alejada De una fuente de calor Como los radiadores Y recuerda Ventilar todos los días Porque este tipo de plantas No soportan El aire viciado Y como ya sabes Que yo te cuento La película completa Tengo que decirte Que además De las horas de oscuridad También es muy muy importante Que realices El abonado Adecuado En la época adecuada Es decir Que en primavera Y en verano Abones la planta Para que desarrolle floración Eso se consigue Añadiendo Fósforo Y potasio En la primavera Entre la primavera Y el inicio del verano Dependiendo de cuando Hayas hecho El último abonado Eso sí Ten en cuenta Que estos dos Macronutrientes Son la clave De un buen desarrollo De flor Así que si quieres Plantas hermosas Y frondosas Acuérdate de darles de comer Igual que te acuerdas De comer tú Y ahora Para terminar Voy a compartir contigo Un truco buenísimo Que me contó Mi amigo Chema De Agralia del Principado Uno de los técnicos Especializados En asesoramiento De planta Si al llevarte La poinsetia En el transporte O al trasplantarla En casa Al cambiarla De maceta Se te rompe Una de las cañas Por ejemplo Tal que así Puedes detener El lloro En esta parte De la rama Aplicando Un poco de sustrato En la herida Simplemente Con hacer Esta pequeña operación Vas a conseguir Que el corte Del lloro Sea inmediato Ah si si Que se me olvidaba Seguro que llevas Todo el vídeo Preguntándote Que plantas Son estas Tan resultonas Que están En los tiestos Forrados Con terciopelo rojo Estas plantas Son selaginelas Y me las he traído De agralia Porque las quiero Para decorar Y es que Cuando fui a comprar Mis flores de navidad Mi amiga Marta Que estaba por allí Me dijo José solamente Te llevas la flor Eres un soso Y Marta Entre tú y yo Yo no soy soso Y te lo voy a demostrar Utilizando Esta planta africana Tan peculiar Que desarrolla Un crecimiento verde Muy rápidamente Y que no tiene flor Para adornar La flor de navidad Y construir Una jardinera En un tiempo récord Para que cualquier persona Que esté en su casa Pueda tener Una entrada de casa Decorada Muy chula La cocina O la terraza Que todo el mundo Se sorprenda Cuando pase Y que no tengan Que dedicarle Ni un minuto A su mantenimiento A ver que te parece Soso me dice Como para este proyecto Solamente quiero facilidades He cogido La jardinera Maxi Cap De Pinstrup Una jardinera De forest pan Con tres huecos Ya predefinidos Para las plantas Y con un sistema De autorriego Que por riego capilar Hace que según Las necesidades De la planta Vayan tomando el agua Del recipiente Que tiene en su interior Vamos Menos trabajo Y más seguridad En el cuidado De mis plantas El sistema El sistema es muy sencillo Pero simplemente basta Con quitar la tapa De la jardinera Y colocar una bolsa Que tiene en su interior Para almacenar el agua Del sistema de riego Este saco Almacena 50 litros de agua Y el único secreto Es extenderlo bien Y calcar un poco Con las manos Hacia el interior Para evitar que se formen Bolsas de aire Después de colocar El saco del agua Lo que tenemos que hacer Es poner la tapa De nuevo en su sitio Y rellenar Los tres huecos Con sustrato Recuerda que aquí La clave es utilizar Un sustrato de calidad Y como yo utilizo El de pinstrup Sé que no voy a tener Ningún problema Como ya te lo imaginas La magia llega Cuando empiezas A colocar la planta Y es que esto Es lo que da color Y lo que va a hacer Que la jardinera Luzca en tu casa Yo te recomiendo Que la coloques En un lugar bien visible Porque te aseguro Que merecerá la pena Un sustrato de calidad 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 Un sustrato y ahora para terminar basta con rellenar la jardinera con agua de esta manera vamos a tener el depósito lleno que va a garantizar que a nuestra planta nunca le falte el riego y a continuación ponemos la boya que nos va a indicar cuando necesitamos volver a rellenar el depósito más fácil no te lo puedo poner si tú eres de los que piensan que el blanco que ya te digo yo que es un color limpio y puro es un poco soso te diré que el secreto de maxi cap no es sólo el riego automático su mejor secreto es maxi flex una cubierta de madera que puede darle un aspecto rústico decorativo muy interesante rústico o moderno vintage retro no sé lo que quieras porque como la puedes pintar la puedes personalizar a tu antojo ah 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 Y ya está. Y ya está. Bueno, ¿qué? Esto ya es otra cosa. La parte de la mata verde empezará a crecer muy rápido y como nuestra poinsettia va a sobrevivir durante varios años, va a acabar teniendo el tamaño que queramos. Si eres un poco navideño, por aquí alrededor puedes poner espumillón, musgo o cualquier elemento decorativo que te guste. Al final la vas a personalizar a tu gusto. Recuerda estos consejos para que todo salga bien. Lo primero, elegir la planta y comprarla siempre en viveros o en centros de jardinería de confianza. En segundo lugar, debes revisar las raíces en el trasplante y cortar la malla si la tienes. Debes elegir en tercer lugar un buen sustrato para cambiarla de maceta. Y en cuarto lugar, utilizar un abono de calidad. El quinto es muy sencillo. Haces dos riegos semanales escasos de agua y reduces el riego a un año a partir de año nuevo. En sexto lugar, mantienes la planta en un ambiente seco y siempre ventilado. Y por último, controla la luminosidad para potenciar el color. Es el plaf, tío. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contamina en el planeta que yo salgo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. ¡Qué delito! Tiene un tipo que baila bajo la lluvia. Haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Laderas del naranco. Pudo suceder que no sea todo artificio. No salgas con dinero si con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano adcaricio. Me dejó la piel tirarla sería un desperdicio, bro.